¡Suscríbete! 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 Ay vida mía, ay vida mía, eres lo mejor que me dio la vida Contigo se despierta un nuevo día, el sol de la mañana es tu sonrisa Ay vida mía, ay vida mía Ay vida mía, ay vida mía Ay vida mía, ay vida mía, ay vida mía Que mi pañuelo, que mi pañuelo mujitano, ay te quita peido y te la consuelo Que ya no sé por qué Que ya no sé por qué Desde por mi la carita Como la híbrida cuando me duele Lo tengo por semana Y esta semanidita me toca De no mirarte a la cara Yo soy gitano, yo soy gitano Me gustan las cosas buenas Y no me hablan de lo malo El es lo mejor que me dio la vida Contigo se despierta un nuevo día El sol de la mañana es tu sonrisa Ay vida mía, ay vida mía Eres lo mejor que me dio la vida Contigo se despierta un nuevo día El sol de la mañana es tu sonrisa Ay vida mía, ay vida mía Ay vida mía, ay vida mía Eres lo mejor que me dio la vida Contigo se despierta un nuevo día El sol de la mañana es tu sonrisa Ay vida mía, ay vida mía Ay vida mía, ay vida mía, ay vida mía 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 Ay vida mía, ay vida mía